Bueno, y como siempre necesito el ok final de mi presidente, entonces le invité para que comparta y pruebe el primer bocado de esta torta de Navidad. ¿Creen que puedo decir que no me gusta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que voy a ser imparcial? A ver. Vamos a probar. La mejor comida navideña. Y rima. Aprovecho este momento para desearles una Navidad en familia, que estemos cada día más juntos los paraguayos y que tengamos un gran año 2023. Que sea un momento de unión, de paz, de alegría, de felicidad. Les mando un abrazo grande a todos y ya les adelanto una feliz Navidad. Felicidad a toda la familia paraguaya. A seguir comiendo. Adiós. 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 No, no.